¡Hola chicos! ¿Cómo están? Desde la última vez que hicimos una video de reacción con Kiwi Ustedes me han estado pidiendo que lo haga de nuevo con otro tipo de videos Y me han enviado varios videos para que yo haga una especie de video de reacción Y obviamente me piden que no los vea antes para no arruinarme la sorpresa Me han mandado dos videos chicos, primero me mandaron uno que se llama Bunnies Can Fly o Los Conejos Pueden Volar Lo cual me suena un poco raro Y otro que se llama Smile HD, no sé de qué se trata la verdad Pero solo obviamente me dijeron que me sentara, viera los videos y reaccionara Obviamente espero un video de terror o que algo horrible pase en el video No sé, vamos a empezar con el video del conejo chicos ¡Ah! ¡Es un conejito! ¡No lo había visto! ¡Ahí está el conejito! Ok, quiero, quiero, por favor apuntar un poquito al camaro que está atrás Hermoso camaro, debo decirlo, hermoso camaro Ok No sabía que los conejitos podían ser tan pequeños, o sea, como que chiquitito, chiquitito Como que la manita chiquitito Ok, esto no me, no me da buena espina Esto no me da buena espina Nada, 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 sinceramente chicos No confío en ustedes cuando me mandan videos ¡Ay, se va corriendo el chiquitito! ¡Ay, joder! ¡Oh! ¡Oh! No sabía Sabía que algo horrible iba a pasar en el video No podía hacer solo un video bonito de un conejito caminando No, tenía que venir un fucking halcón y agarrarlo Hola, soy un conejito bien bonito y yo solo vengo a hacer muchos amigos ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué bonito está el día! ¡Está muy bonito todo! ¡Qué bonito! ¡Ay, un halcón me agarró! ¡Sálvenme! ¿Por qué me mandan esas cosas? ¡El conejito! El otro que me dijeron que viera se llama SmileHD No sé que carajo es eso pero si me lo mandaron es por algo Me lo han mandado muchísimas personas así que Dice advertencia Ok, si hay una advertencia al principio del video Obviamente el video no va a ser The fuck? Mr. Dave presenta Una animación de Dave Davey Ok, sonríe O sea la canción es bastante feliz Sonríe, ok, sonrío Mi nombre es Pinkie Pie Y estoy aquí para decirte Que voy a hacerte sonreír Y iluminar tu día Eh, no importa ahora Si estás triste o azul The fuck? Voy a alegrar a mis amigos Porque soy un fucking Pinkie What the fuck? ¿Por qué le saco la cabeza? ¿Por qué la canción es tan feliz? Y le... Ah, what the fuck? ¿Por qué la canción es tan feliz? Y le saca la... Miren la cara de per... Que, que miércoles porro tarde What the fuck? ¿Esto es para niños? ¿Esto es para niños? ¿Por qué la cara de... Es la cara de demoniada que tiene la tipa Es como que... Te voy a matar Y la canción es como que... Te quiero, te amo, te voy a hacer sentir mejor Y el video es como que te mato hijo de tu gran puta madre What the fuck? What the fuck? Happy Three Friends Que básicamente es lo mismo Son bonitos... Bonitos así como muy tiernos Y son como súper violentos Así que ese es como el... El twist de la historia Eh... Quizás es lo mismo Por eso como que no me impresiona tanto No me gustó el segundo video la verdad Pero el primer video está bastante... Inesperado... No sé... Bueno chicos si ustedes querían que yo viera este video Los vi... No sé... No sé por qué quieren que vea estas cosas No sé por qué ¿Me quieren traumar o qué? Mmm... Bueno chicos denle me gusta este video Si les gustaron los dos videos que mostré O no sé... Este video entero Síganos sin cuenta a mi me gusta Sería de muchísima ayuda Y nada... Los veo la próxima... Mañana... Mañana... Si no lo han visto Vayan al canal de la soy germana Y vayan a verlo Y nada... Los quiero mucho... Cuídense... Me apuñaló el ojo... ¿En serio me apuñaló el ojo la tipa? Ok... Vamos a seguir con la segunda opción Oh... Era un cuchillo... Ok... Me sacó la cabeza